Música Antes de comenzar nuestra entrevista tenemos que saludar a nuestro nuevo auspicio, los amigos de León El mejor lugar para tu auto, todo lo que necesitas, incluso los fulletes, mira Buenos días amigo, buenos días, ¿en qué lo podemos ayudar? Vengo justamente a revisar los fulletes, revisamos los fulletes y todo lo demás, adelante, estaciones a por su costado Muchas gracias ¿Cómo quedaron los fulletes? Lo importante es que apriete Eso, muchas gracias Nos vemos Bienvenidos nuevamente a Escápate de tu Casa, Camilo Salas Hola, hola, bienvenidos Mira, necesitamos más presentación porque ya nos conoce la gente Ya somos parte de la vida de las personas Del inventario Somos parte del inventario, la gente mira su casa y dice Tengo un refrigerador, tengo un televisor y tengo el Camilo Ya es parte de su vida nomás Así que bienvenido a otro capítulo más Queremos agradecer a las cientos de miles de personas que se comunican con nosotros Que nos escriben, que nos siguen, que ven los capítulos Vamos así, compadre Vamos para arriba De hecho, yo te comentaba hoy día que estamos casi ya los 50.000 suscriptores en YouTube Ya Lo cual si continúa la tendencia, eventualmente llegaremos a los 100.000 y cuando llegamos a los 100.000, paa, te llega así un pedazo de fierro con el logo de YouTube Y que tú podés creerte la raja con esa hueá Un premio Te llega un galardón Así como el que le dio Boric, el juez Garzón Pero de YouTube Mucho mejor Mucho mejor Entonces con ese galardón lo vamos a poner aquí Vamos a hacer un pequeño altar Vamos a poner unas velitas Porque así vamos a ir creciendo y creciendo y creciendo Cada vez más los suscriptores, los seguidores, la gente que se comunica con nosotros Tanto en el YouTube Como en Spotify En Spotify Que es donde estamos también con video Con video, con chetumare ¿Cachai que hay gente que dice Oye, el Spotify es pa' lo oído No, el Spotify es pa' la mente Pa' el video Pa' el video, pa' los ojos, pa' la mente El Spotify es pa' la mente Entonces, tenemos nosotros acá Por supuesto, las interacciones de ustedes nos llegan por YouTube Y tenemos los comentarios Pero nosotros queremos darle un cariñito al Spotify Así que vamos a leer los comentarios del Spotify Del último capítulo Donde tuvimos a Álvaro Salas Alvarito Salas Capitulazo Alvarito Salas Eso me quedó en el tintero ¿La canción? Preguntarle sobre quién compuso ese tema Esa gran canción Es que se puede hacer sinfónico Imagínate ahí en el Teatro Municipal Oye, qué bonito Alvarito Salas Alvarito ahí recibiendo También se merece un premio quizás De YouTube quizás Quizás Me gustaría Así Una Una orquesta sinfónica Hiciera Monandé con compañía sinfónico Oye, qué bonito Entonces Aló, Quique Llama, llama, llama Llama, llama Puta, no sé Lo dejo ahí Lo dejo ahí Bizarro Deje medio Organicen la hueá Oye, Samilonguis Tengo acá comentarios de nuestras personas Ok Nuestros amigos Nuestros comentaristas oficiales Paso a pinchar La Pinchame la 4 La computadora Aquí tenemos Algunos comentarios La pregunta que le hicimos a la gente fue ¿Al chileno le gusta el chiste corto? Que es una pregunta un poco filosófica Sí Habla de más No solo del chiste Es de la De la personalidad del chileno El chileno es Chiste corteano Es de tiro corto Bueno Nosotros que somos de tiro corto Tenemos acá Alguna respuesta Por ejemplo Nuestra amiga Valentina Góngora Soto dijo Ja, ja, ja ¿Pero por qué le dijiste Cuídese, Álvaro? Te despediste de él Con el cuídese Cuídese Para que se cuide Para que se cuide Para que más O sea No se iba a cuidar Hasta que alguien le dijo Claro ¿Cachai? O sea El guano estaba despistado Y dije Cuídese Ah, ok Entonces empezó a tomar las pastillas Y vivió 100 años más Vamos Pelusa no respondió Sí Sí Sí, por No respondió Sí Oh, se cortó la Se cortó La computadora Sí, es que este cable está Meio gualala Pero tenemos otro Sí, tenemos otro Sí, por el que traje yo Ah, verdad Pero espérate Porque la gente no sabe Pero grabamos aquí un videoclip Ah, verdad Que va a salir En un par de semanas Este estudio fue el hogar De un videoclip De una artista chilena Así que prepárense Porque va a dar que hablar Va a dar que hablar Y lo podríamos mostrar quizás También A ver, decir Mira, en esta escena Hacer la primer mundial Hacer la primer mundial También En el estudio Oye, este cable no quiere Pero no importa Voy a leerlo igual Ya Ustedes se imaginarán En los comentarios Parte de lo que uno Aquí desea Que ustedes ayuden En su imaginación También con el podcast Quizás vuelva Quizás no Obvio que nos gusta El chiste corto El chileno es rápido Siempre de algo Sale un chiste corto Dice Sinov Ahogavamav Otnip Me encanta Me imaginé Ese nombre perfecto Ese huevo no chileno Te ponemos Al chileno le gusta La que cuelga El teléfono El doble sentido Por supuesto No hay tiempo Entre la micro La pega a la familia Aparte es fácil De recordar y repetirlo Dice Blas Flores Una cosa un poquito Más profunda Ok Está en una crítica A la calidad de vida Que viven los trabajadores Chilenos Pero ahora Con el proyecto Las 40 horas Se les arregló la vida Me da mucha risa Hay gente como que Están contra las 40 horas Y dice como Pero es que yo trabajo igual Y es como Sí Pero porque tú querís Nomás Es distinto la gente Que tiene una pega Juliá Nadie te va a decir Oye 40 horas Te tienes que ir O si no te vamos a meter preso Es muy raro eso Aparte ahora es ilegal Más Es el plano O sea en las oficinas Gradual Bueno es gradual además Se demora como 80 años Sindicatos de humoristas ahora Que paguen lo que corresponda Y si al chileno le gusta Chiste corto Volvimos Volvimos Rápido y Santi dice Yo creo que sí Ya que muchos grandes Tienen mucho que ver Con el chiste corto Como los atletas Siento que el chiste corto Más los modismos y garabatos Son una muy buena combinación Combinación ¿Cuáles atletas? ¿Los de la risa? Claro ¿O los atletas en general? Yo creo que se refiere No a los olímpicos Ok Yo creo que se refiere A los de la risa Que tienen el chiste corto Más corto del mundo ¿Cuál es? Más efectivo Están en el paseo Más y dicen Un compatriota Un compatriota No Un compatriota De nuestra invitada Un hermano Claro Un hermano peruano En el público Y le dice ¿Te gusta Chile? Sí Y el pico ¿Podríamos así Entrar nuestra entrevista? No creo No creo No creo A los que ya han visto El título Saben quién es nuestra invitada Tenemos una sorpresa Al final del capítulo También Pero ojo La invitada Me gusta mucho Porque La verdad Este podcast Es un podcast Miceláneo Es bien latinoamericanista Exacto Nosotros somos un poco Como lo que Bolívar No logró Lo que él soñó Por años y años Lo logramos nosotros A través de YouTube A través del YouTube Obvio es la idea Bueno Gracias a todos los comentarios Que nos llega ¿Te gusta el chiste corto? Y el pico Ese sí es un chiste corto Clásicos de clásicos Que nos escriben Muchas gracias En Estocolmo El señor Alguna vez hizo clases La pregunta Este señor Alguna vez hizo clases Pregunta el Rodolfo ¿Quién? Don Alvarito Alvarito Sara Corto solo el chiste Y el pico Y así Muchas gracias A todos sus comentarios A los amigos Que nos escriben Por supuesto Nos pueden escuchar Por Spotify Nos pueden escuchar También por YouTube Y ver también Parecía comentario De Chad Roulette El pico y el pico Solamente nos llegan Grosería Sí Pero hoy día Tenemos una invitada Del Perú Es un país Que nosotros queremos mucho Del cual hemos comido Su comida muchas veces Y incluso diría yo Que hemos En Chile La mejor comida chilena Es peruana Hemos logrado Una buena así ¿Fuiste a Lima Alguna vez? De ocasiones Es que nunca he ido a Lima Yo he ido Porque es bonito Es bonito Es muy bonito A mí me gustó mucho Volvería a ir Volvería a ir Si tuviera un hijo Le pongo Lima Me gustaría ir Pero he estado solo En el aeropuerto Y el aeropuerto Me deprime No, el aeropuerto Como el pico Como los comentarios Compadre El aeropuerto Igual No, no me gusta El aeropuerto de Lima Pero sí Me gustaría conocer bien Lima Me gustaría ir a presentarme En algún chocito Hoy yo creo que te iría bien Juan Yo creo que así El humor peruano El humor chileno Tiene algo Algo de concordancia Y eso va a ser parte De la conversación Que tenemos el día de hoy Con la primera invitada Fíjate que a diferencia De otro invitado Se acercó ella a nosotros Ah, ya Ella tocó la puerta Así que amigos Bienvenidos a Escápate del Perú Con Wendy Zulka Adelante Wendy Amigos, amigos Amigos, amigos Amigos Tengo una muy buena noticia Porque tenemos Un gran auspicio Que se une a la familia Escápate de tu casa Y se trata de Global 66 Global 66 Es una aplicación Que puedes utilizar En cualquier lugar del mundo Y puedes mandar divisas De un país a otro Sin costos ocultos Sin que te hagan la trampa Sin que te haga la trampa El banco Así es Con Global 66 Todo es transparente Y además Es fácil de pasar De una divisa a otra O sea Si un primo ahí Está todo cagado En Alemania Necesita plata Pum Global 66 No sé Hay un mexicano Que te debe plata Por una cuestión Que prefiero no saber Pum Global 66 Qué más fácil No hay costos ocultos Está todo en tu teléfono Es realmente muy fácil de usar Te vamos a explicar más Cómo funciona Próximamente Pero primero Queremos agradecerle Por ser parte De este podcast Así que Bienvenidos a la familia Bienvenidos Global 66 Y ya estamos con Nuestra entrevistada Desde el Perú Si no me equivoco Si estás desde el Perú Estás en este momento En Perú Con la mismísima Wendy Zulka Hola ¿Cómo están? Hola Wendy ¿Estás hoy en Lima En este momento? Sí Estoy en Lima Ya Se ve muy bonito Se ve muy bonito Se ve muy verde Al menos lo que podemos ver Desde acá Ese es tu cuarto Sí, es mi cuarto Es mi cuarto Es muy bonito tu cuarto Ay, gracias Es como una suerte Bueno Me decían justamente Que ayer Bueno Vamos a aquí Contarle al público Sí Ayer íbamos a hacer Esta entrevista No se pudo Y de hecho La movimos para ahora En la mañana Y cinco segundos Antes de que partieramos Empezó a ser una alarma De seguridad del edificio Tuvimos que salir Y nos contaron que no Que era como simplemente Como un ensayo En caso de incendio Sí, nos dijeron Que si había fuego Teníamos que bajar Teníamos que bajar Y no estar con Wendy Zulka Eso nos dijo El señor de seguridad Pero nosotros Logramos finalmente Esta entrevista Y nos contaron Que ayer No pudiste hablar con nosotros Porque tenía Más que ir A la premier de Barbie ¿Es cierto eso? Bueno, fue una de las razones Fue una de las razones Lo que pasa es que estuve también En la clínica Haciendo unos exámenes Por un accidente que tuve Y que tenía algunas dolencias Y se demoraron más De lo que tenía que demorarse Y luego Posterior a la entrevista Yo tenía este compromiso Entonces Como todo se retrasó Y ya no se pudo Pero bueno Son cosas que pasan Igual ya Sí, no pasa nada Lo importante es que estamos acá Y que está Bueno, primero que estás bien de salud Y segundo ¿Cómo es Barbie? ¿Te gustó? Sí, sí, sí Creo que me gusta mucho El que ya Ya no se estereotipe tanto ¿No? La Barbie como perfecta La típica Blanca, rubia Alta, flaca Perfecta Y porque creo que Esa belleza perfecta No existe ¿No? Las mujeres reales No somos perfectos Y está bien Está bien No sea perfecta Y hay que aceptarnos Tal y como somos Y querernos así Creo que esa es nuestra belleza interior Y apreciando esa belleza interior Podemos brillar ante el mundo también Estoy muy de acuerdo Te iba a decir Porque tu habitación es un poco Barbie Por eso quería conectar esos dos temas Porque ¿Tú eres fan de Barbie? ¿Tienes como un rollo con Barbie? ¿O? Sí, o sea, claro Como toda niña, ¿no? Siempre he sido Fan de Barbie Tenía mis Barbies Este He crecido con la Barbie Yo le hacía hasta su ropita Porque en mi casa teníamos Bueno, siempre mi familia tenía un negocio familiar De peluches Y Y teníamos como retazos de tela Entonces yo a veces le cosía mano a las ropitas Y así le hacía cosas Porque claro No tenía muchas posibilidades económicas Tampoco tuve la Barbie original Nunca creo Pero aún así yo era muy feliz Además que cuando niño O no le importa tener la Barbie O sea, al menos, no sé Como mi infancia Sí, sí, sí Para mí la Barbie original o la falsa Son para mí Son iguales Se llama Barbie Y se parece para mí es lo mismo ¿No? Me imagino que te pasaba igual Sí, sí, sí Sí, 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 sí Este A mí también me ha pasado igual Yo recién me enteré que había Barbie original Claro Yo me acuerdo una vez Mi prima tenía una Barbie Y yo niño La primera La intuición era bajarle la ropa interior Para ver qué había abajo Claro Y en la Barbie original Abajo tenía como unas Bs En su entrepierna Eran como unas Bs de Barbie Y ahí ella me explicó que esa era original Porque tenía ese elemento Yo no sabía Yo no sabía Yo ni sabía ¿Una V? Yo hasta ahorita no sabía Una B larga Tenía una B larga O sea, varias B largas Como alrededor de toda la parte de la La zona genital En la zona genital Como le llamaría a usted, Camilo No sabía eso, Fabricio Pero es bonito eso que Bueno, me contaba Bueno, yo sabía De que tú además haces ropa Entonces, como me contás Que le haces ropa a las Barbies También tienes tu línea de ropa Sí, o sea, es que de niña Me llamó mucho la atención, la verdad Siempre me ha llamado mucho la atención La moda y así Y bueno, también como toda niña También muchos creo que hemos Arramado las ropitas Este, a las Barbies Y yo tengo una línea de ropa Que se llama Princesa Inca Justamente Porque así me pusieron En México Recuerdo cuando fui Y es un apelativo muy bonito La verdad Porque siento que es lo que represento Mi identidad Mis raíces De las cuales me siento súper orgullosa ¿No? Siempre vistiendo motivos andinos Claro Colores andinos Este, difundiendo la cultura peruana Hacia el mundo Donde yo pueda ir Donde yo pueda llegar Y esta línea de ropa Tiene que ver mucho Eso también Este, fomenta Justamente Esto Lo que plasmo En mi proyecto musical Y En todos lados Lo pueden encontrar En redes sociales Como Arroba Princesa Inca Punto P En Instagram En Facebook Y hacemos Invidios internacionales De hecho Hemos hecho muchos A Chile Muchos, muchos Han salido Muchos Recuerdo Las poleras Las poleras Acá Cordados andinos De flores Han salido muchísimos Tenemos Unisex Hombre para mujer Tenemos falas andinas Este Topsitos Nada La gente ha respondido súper bien Y eso me mantiene muy Qué bacán Qué buena noticia Hay como una Bueno, hay una reivindicación También de todas Las culturas andinas De todo lo que tiene que ver Con eso Pero me imagino Que en algún momento En tu carrera La seducción del pop De, no sé El pop más Anglo Te pasó un poco eso De que en algún momento Se te exigió No sé Tú misma quizás No, tengo que llegar Como a los cánones O de belleza O de estética O de lo que pide Un poco como El mundo más anglosajón O digamos Leblanco Así Derechamente Conectando esto un poco Con Barbie Porque me imagino Que ahora tú Y es bacán El discurso que tienes Pero me imagino Que en algún momento Tuviste un conflicto con eso O nunca fue así Siempre tuviste muy claro Lo que querías Pues yo creo que En algún momento Sí, claro Cuando somos niñas Tenemos eso ¿No? Y es más Exigido por la sociedad Literal Porque hay una cierta presión ¿No? De que En un salón de clases La más bonita Es la que es más blanca La que tiene el pelo más claro La que tiene los ojos claros Y así ¿Entiendes? Entonces Creo que ha sido también Parte de la sociedad misma Que me ha hecho pensar así De niña Claro Y no lo tenía muy claro Pero ya, claro Cuando fui creciendo Me di cuenta Que eso no debería ser así Claramente ¿No? Claro No, y que una fortaleza Más que sea Te vistas como Sí, todos somos diferentes Pero a la vez Muy parecidos E iguales Porque somos humanas Porque somos mujeres Ese simple hecho de ser mujer Ya nos hace grandes Y nos hace ser bellas Y todos somos bellos Para mí Cada uno tiene lo suyo Como tú decías Su fortaleza Su valor Y yo aprendí a amarme Tal y como soy Aceptarme tal y como soy Con mi cabello negro Con mi color de piel Con mis rasgos andinos Con mi lunar Y creo que uno debería aprender Claro Eso, ¿no? Aceptarse tal y como eres Para que nada Ni nadie pueda hacerte daño Ni pueda menospreciarte ¿No? Qué buen consejo, Wendy Me gustó mucho lo que dijiste Te quería más felicitar Por pensar así Lo dice Camilo Como un hombre blanco y rubio Claro Lo dice él Desde De lo más andino posible De lo más andino posible Oye, Wendy Pero tú empezaste Súper chica igual A hacer música Empezaste bien, bien joven Y tenías como una estética Andina bien marcada Yo quiero saber En qué momento Como que te fuiste Para otro lado Si es que hubo un momento Que cambiaste o algo así Eh, sí Es que creo que fue Las cosas del destino Yo desde siempre, ¿no? Desde muy chiquitita He tenido mucha influencia Andina Musicalmente Mi papá era músico Arpista Mi mamá cantaba Antes de que yo naciera Entonces por eso Es que yo de niña Empecé a cantar música Folclórica Ajá El Guayno de Perú Y así fui creciendo Y me encantaba hacerlo Y todo Pero justamente Llegó la fama A través de YouTube Y súper joven, Alma Muy joven, ¿no? Súper joven Yo me enteré a los 12 años Claro Yo era una niña Y ni siquiera estaba enterada O sea, me enteré por mis compañeros De colegio Oh, wow Que ellos me dijeron En mis clases de computación Me dijeron como que Te hemos visto en internet No sé qué Y yo, no, se están confundiendo Claro ¿Cómo voy a aparecer yo? Pero ¿quién subió los videos? Porque alguien ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo llegaste a estar en internet? Sí, mi mamá Cuando estaban haciendo Mi página web Que ya se empezaba a ver eso ¿No? En ese tiempo Era muy necesario Para contratos Y cosas así Mi mamá Conversó con alguien Que era Especialista en eso Y esa persona Le dijo Señora Hay una plataforma En internet Para que vean a su hijo En todo el mundo Y así Mi mamá Obviamente le pintaron Bonito todo eso Y dijo Ya Y pagó Es más una plata O sea O sea Alguien la engañó Porque es gratis Es gratis Mamá de Wendy Es gratis Exacto Pero bueno Pero bueno, sí Y yo creo que también Más lo hizo Porque tengo tías En Estados Unidos Y que siempre teníamos Que mandar VH DVDs Claro Con envío Y todas las cosas Entonces imagínate Esa facilidad Para que ella Para que ella La vea también Es como Chévere Y en Argentina También Y de ahí No supimos nada más O sea Pasaron como Cuatro años O tres años No sé Creo que fue Los ocho y nueve Cuando yo grabé El videoclip Y ya cuando yo tenía Doce años Me entero Mis compañeros Entro Voy a mi casa Entro a una cabina De internet Porque no tenía Una computadora Y de ahí me entero Que realmente Era yo La que aparecía ahí Que había chilenos Que había mexicanos Que habían colombianos Argentinos Cantando mis canciones Y obviamente Me emocioné mucho La llamé a mi mamá Ven mamá Y mamá Era la compositora Claro De estas canciones Y ella se emocionó Mucho más Porque imagínate Escuchar sus letras Cantadas por extranjeros Que jamás Que jamás se han escuchado Guay Y sentir Esa familiaridad De la gente Que está pegándose Con algo nuevo Nuestro Peruano Es algo muy bonito Ahora me imagino Que al principio Obviamente que Vieron todo este lado positivo Como toda la gente Que empezó a cantar Las canciones Y se transformó En viral Pero también La internet Y lo sabemos bien Tiene un lado bien oscuro Que es más bien De la burla De intentar destruir De los ataques Y tú siendo tan chiquita Me imagino que Algo de eso recibiste ¿Cómo fue la primera impresión También del otro lado Como del lado De la gente Que estaba En el fondo Burlándose De las canciones O de la cultura andina O no sé Estaba haciendo parodia Más en mala Que buena onda Sí, sí, sí Claro Yo lo entendí Al principio De hecho Yo me di cuenta Porque yo entraba A ver los videos Y veía los comentarios Y había muchos comentarios Ofensivos De discriminación De racismo Y claro Me chocó mucho Porque nunca en mi vida Había recibido esos comentarios ¿No? Yo cada concierto que iba La gente me aplaudía Claro Este Habían niños recibiéndome En los terapuertos La gente me seguía Conmigo mis canciones Yo antes de hacerme famosa Por internet Yo ya era conocida Localmente No como que salía En televisión Pero sí Me presentaba mucho Además yo llegué A ganar Como un disco De oro Digamos Por ventas De este disco De mi primer disco Donde estaba La tetita La cerveza Esas canciones Entonces Yo estaba Como muy acostumbrada A eso Porque realmente Tuvo éxito Este disco Y al encontrarme Con esto Fue un contraste Muy muy grande En el que yo Me dije A mí misma Como que No sirvo para esto Canto horrible Me veo mal Ah ya Pero te pasaste Claro me imagino Y claro O sea porque Yo era una niña Tenía 12 años Y obviamente Me chocó Porque decían Que cantaba feo Que me veía horrible Que mi vestuario No sé qué O sea Todos criticaban Todo y me decían Muchas cosas Entonces Yo no estaba Acostumbrada a eso Me chocó mucho Recuerdo que hasta lloré Porque Porque no A quién le va a gustar Que le digan esas cosas Era como Todos mis sueños Se veían derrumbados Porque Decía La gente No le gusta Lo que hago O sea No le gusta Este Entonces Pero Pues ahí estuvo Mi mamá ¿No? Conteniéndome Aconsejándome Y ella fue La que La que Supo Guiarme Para Para Sobrellevar Todo eso Porque me decía Este Hijita O sea Tienes que comprender Que hay gente buena Que hay gente mala Que hay gente que no tiene nada que hacer Y que se pone a comentar Y Que maduras Te ves tan madura Wendy Yo creo que quizás por eso Porque tuviste que pasar Por todo ese proceso Tan temprano Que ahora Como que te veo Así A pesar del mundo De Barbie Que te rodea Tengo una mujer Tan madura Como tan consciente Lo que quiere Tan concentrada Tan clara Tiene que ver con eso Me imagino también Con haber pasado Todas estas Estas desilusiones Un poco De la Del sistema Y de cómo funciona La industria Tan temprano Sí Yo creo que sí Yo como siempre digo Todo pasa por algo Y eso me hizo más fuerte Yo creo que eso me hizo más fuerte Hoy en día Hay mucha exposición Las redes sociales Te vuelves viral En un segundo Claro Y Y Y es algo Mucho más expuesto Y la gente está más expuesta Al hate A tantos comentarios Y Y Y todavía Obviamente Esto choca A los jóvenes Que se vuelven virales Y no están acostumbrados A lidiar con eso Entonces Siempre el mensaje Como les decía El mío Era eso No hacerles caso No tomarles la importancia Seguir de largo Sí Porque Si la gente está viendo Tu contenido Es porque realmente También hay gente Que le gusta Tu contenido Mi mamá me dijo Eso mismo Hay gente que te aclama Hay gente que va A tus conciertos Hay gente que llora Hay gente que Que canta tus canciones Y no eres monedita De oro Para gustarle a todo el mundo Entonces Va a haber gente Que le gusta Tu música Y gente que no le gusta Entonces Lo comprendí Y me di cuenta De eso Y dije Obviamente ¿No? O sea Me di cuenta Recordé Todo lo bonito La gente que realmente Me conoce Y valora mi música Y eso era muy importante Para mí Hasta hoy Entonces Y respecto a los comentarios Ofensivos Sobre mi rostro Sobre mis Rasgos Y eso La verdad es que Fui construyéndome A raíz De 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 lo que soy Como decía No sé De dónde Uno tiene que saber De dónde viene Para saber a dónde vas Y yo sé De dónde vengo Sé mis raíces Sé mi identidad Reconozco mi identidad Y las Las amo ¿No? Las cuido mucho Y amo Ser peruana Amo Amo ser lo que soy Y Y creo que Fortaleciendo eso Ese interior mío Creo que nadie Va a poder Contra eso Oye Wendy ¿Tú cuántos años tienes? ¿Te puedo preguntar eso? Sí, claro Tengo 27 Wow O sea Eres súper joven Y empezaste más joven aún Entonces como que Ella sabe bien Lo que es ser viral Cuando es ser joven Y todo Pero lo que quiero preguntar Un poco es como Dale Y lo más Sí Ah Y lo más raro Es como Que yo no lo busqué Siempre lo digo Claro Que fue un accidente O sea Hoy en día La gente busca ser viral Lo busca Por todos lados Y es mucho más fácil De hecho Pero en mi caso Yo no lo busqué O sea Yo jamás Quise ser viral Porque ni siquiera sabía Eso Debe ser de las primeras Personas en Latinoamérica Sí pues Que se hizo viral Como Me imagino que Además que era muy raro Porque yo Al menos cuando yo vi tus videos Yo me acuerdo que estaba Como del fin Hasta el fin Estaba como La tigresa del oriente Estabas como en ese mundo En el término De lo digital Online Salías como Recomendados Con esos videos Y claro Había obviamente Como un poco de morbo Un poco de chiste Un poco como de Pero luego tú saliste De esa lista Y como que Siento yo Que eso es lo que Realmente encuentro increíble Como Como partir Como un meme Por decirlo De una forma más moderna Y transformar como eso En una carrera artística Con mucha más profundidad Claro ¿Cachai? Como eso lo encuentro Muy bacán Además del fin Está preso Por Claro Por erupción Del fin está en la cárcel La tigresa No sé ¿Qué está la tigresa? Me imagino que Escribiendo Y Wendy vive en el mundo De Barbie Súper bien Y Wendy está Y Wendy está Y Wendy está La primera de Barbie O sea Me imagino que fue Fue un trabajo De salir de un poco De ser un meme O un viral de internet A transformar esto En una carrera ya así Más consolidada Sí De nuestra cultura De nuestra cultura El que vean todo Como muy diferente Muy raro Entonces Pero nunca quise Nunca yo Quise ir por ese camino Entonces fue muy difícil Hasta ahora Bueno Todavía hay ciertas personas Que todavía Empiezan Que 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 hago ese tipo De contenido Digamos Claro Pero Pero ¿Cómo se llama? Y muchas Muchas puertas Se me han cerrado Por eso Recuerdo Fue muy difícil Como Dejar de De lado Ser encasillada Y tomaste alguna vez La decisión así como Ya no canto No canto más la tetita O no canto más la cervecita Como que alguna vez Sí Es que fue parte de una estrategia Fue parte de una estrategia Cuando Cuando Yo me estaba Desligando de esto Y fue Recuerdo que Para un lanzamiento De mis nuevas canciones Fue Fue una estrategia ¿No? El ocultar La tetita El ocultar La cerveza Para que El primer Cuando alguien busque Wendy Lo primero que le aparezca Sea mis nuevas canciones Claro En algún momento también Dejé de cantar Mis canciones Estas La tetita Cerveza En mis conciertos Para que la gente También conociera lo nuevo ¿No? Y no es que Una vergüenza O sea Yo aclaro eso siempre No es que vergüence Yo me siento muy orgullosa De mis raíces De mis inicios Sobre todo Claro Porque siento que Todo es un proceso Y eso me hizo llegar Hasta donde estoy Igual quiero seguir Avanzando mucho más Pero es todo un proceso Con sonidos andinos Con sonidos andinos Con sonidos peruanos Que siento que es lo que soy Lo que me identifica ¿No? Claro Y realmente Cuando me di cuenta De eso Como les dije De no ser La típica Artista pop Eh En mundial Grande Grande Te agradecemos Por estar con nosotros Por apoyarnos Y juntos Salimos adelante En esta celebración Así que grande Wom Y por supuesto No sé Para mí es un honor Que justo celebren Con nosotros Me siento como que Me invitaron a un carrete Así que Un gran carrete Cinco millones de personas O sea Ocho Ocho Wow O sea Dijiste mal Fueron mucho más Así que Grande Grande Wom Grande Wom Sigamos con la conversación Oye Una gran diferencia Quizás Es las colaboraciones Que has hecho Con otros músicos Como Con Jepe Tengo entendido Que con Café Tacúa También Cuéntanos un poco de eso Como Si te gusta ¿Qué has hecho? ¿Qué ha pasado? Sí Fue muy linda La colaboración Con Daniel Con Jepe Fue De hecho El contacto Fue porque Yo fui a grabar Una película Allá en Chile Que se llamaba Coach Y el director De la película Donde nos hospedamos En su casa En su apartamento Con mi mami Nos comentó Que había sido Roomie De Jepe Sí Es que sí es Chile Son cinco personas Todos hemos sido Roomie Uno de otro En algún momento Somos todos Amigos Sí, sí, sí Entonces Y yo ya para eso Había escuchado La música de Jepe Y justamente Cuando yo estaba Buscando productores Para mi nueva música Pero yo tenía claro De que quería hacer fusión Yo quiero hacer algo diferente O sea, no quiero hacer el pop Común Yo quiero hacer algo diferente Pero no desligándome Mis raíces Entonces Este Busca referencias ¿No? De artistas Y encontré Jepe Y me encantó Lo que hacía Me encanta Que también revalorice Nuestra cultura Latinoamericana Claro Él es muy folclore Tiene como un rollo Con el folclore Claro Entonces Yo ya lo admiraba Ya había escuchado Algunas de sus canciones Este Y cuando me comenta Sobre esto Yo me emocioné ¿No? Yo dije Ay, lo quiero conocer Por favor, preséntanos Que no sé qué Dijo Sí, él también te quiere conocer Y yo Y en uno de esos días Vino al departamento Lo conocimos Nos caímos súper bien Con mi mami Conmigo Los tres Bueno, con Leo más El director Entonces Este Y ahí fue Ese mismo día Me invitó a A cantar en su disco Yo no me lo esperaba La verdad O sea Yo no me lo esperaba Súper Súper emocionada ¿No? Este Súper contenta Y Y fue todo muy rápido La verdad O sea, pasaron dos Tres meses Y ahí nomás Me mandó la canción Este Y ahí nomás Grabé aquí la canción Y luego grabamos el videoclip En Bolivia Y así La verdad que fue una experiencia Muy, muy grata Otro artista también Que colaboré Fue con Rubén Albarrán De Café Tacuba Ok Mi nuevo disco Mi nuevo disco Evolución Justamente En el que estoy ya Fusionando Es una canción Que se llama Siempre podemos bailar Es un gran artista Me encanta También como ser humano Súper sencillo Súper humilde Es más Hasta me invitó a cantar En el estadio San Marcos Acá Con él Fue una experiencia Inolvidable Una canción ¿Fue una canción tuya La que cantaron O de él? No, la de él Ok Justamente yo Admiraba mucho Esa canción También lo tomaba Como mucho de referencia Cuando mandaba Estas referencias A los productores Para el nuevo Era Olita del Altamar Que es de Tacuba Que justamente Lo grabaron El videoclip En Perú Y tenía mucha Influencia peruana Entonces Para mí fue Muy significativo Eso Qué bonito Sí Y bueno Pensando en esto Como nueva faceta Digo Evolución Este disco Qué sé yo ¿Quién te gustaría Así como de referente Que veís como Una cantante O alguien que te gustaría ser Así Yo sé que obviamente Tú querés ser tú misma Pero me refiero Como uno siempre tiene referente Gente que uno admira ¿Hay alguien así Y que tú digas Esa es la carrera Que me gustaría tener? Pues sí Claro Obviamente Yo creo que Una de las artistas Bueno Hay varios artistas Que miro Claramente Pero De las que más Amiro También están Natalia Lufrucade Que me encanta Me encanta lo que hace Todo 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 el estilo Que tiene La revalorización De su cultura Mon Laferte También es una artista Que justamente Es chilena Y la he conocido También Acá En Perú En sus conciertos Me he invitado Tuve el honor Que me invitara A su concierto Y es algo muy bonito Que también Hace Hace Bastante Fusión ¿No? Latinoamericana Claro 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 Con pop Con rock Y me encanta Lo que hace Entonces creo que son Dos grandes referencias Una también Que bueno Ya no está con nosotros Es Selena Quintanilla Que desde niñita Claro Muchísimo Creo que es una Gran gran influencia Para todos ¿No? Que como Traspasó fronteras Creo El ver su película También me inspiró muchísimo Ah mira Selena Bueno La mató una fan La mató La presidenta del club de fans Sí Sí Fue muy fuerte eso Igual Siempre Mi mamá A mí se ha llegado también ¿No? Es como Siempre hay que tener cuidado Con la gente Que uno se rodea ¿Ha tenido fans psicópata Alguna vez Wendy? No Gracias a Dios no ¿Por qué debo alguien Ahí escondido Tras de esa cama Que está con una No ¿Será que? No No hay nadie ¿Nunca te has tenido Como unos fans así Medio psicópata Porque bueno Todos hemos visto Fans psicópata Incluso Yo mismo he tenido fans Más psicópata Pero Nada peligroso Bueno Sí Justamente Sí A veces pasan cosas Justo hace poco Me pasó algo muy Random No sé cómo decirlo Que de hecho No lo he contado Me llegó una carta De amor A mi casa Jamás me había pasado eso O sea Que alguien sepa Mi dirección Que no lo conozca Y que me llegue Una carta de amor A mi casa Miedito Miedito igual Me asustó mucho Sí Me asustó mucho Este Y sí Pues tuve que tomar medidas Este Y así ¿No? Con 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 la comisaría Que es más cercana Y así Y eso Entonces Sí Pues ahí Hay cosas así Random Que pasan Y espero que no Pasan a mayores A ver Y Fabricio ¿Qué te ha pasado a ti Por ejemplo? No No Me ha pasado Nada O sea Nunca me ha llegado Nada a mi casa Ya Yo si me llegara Una carta de amor A mi casa Igual Estaría bueno Estaría contento Sí Pero en En general No Hay personas que me siguen a todos los shows donde voy Y se me aparecen Se me aparecen Y yo he tenido que bloquear en redes sociales Porque me escriben y me escriben Y después Como que si no le respondo inmediatamente Cambia el tono Y se enojan Y me empiezan como a A insultar A insultar Y luego me piden disculpas Entonces es como que se establece una relación que yo no quiero tener Claro Qué difícil Eso me imagino que a Wendy le va a pasar muchísimas veces más Pero además que siendo una estrella como partió en la internet Me imagino que todo eso tiene Ya estás acostumbrada como al mundo del internet y todo lo que A los trolls A los trolls A buena onda también Que también puede ser agobiante Como tanta buena onda Me imagino que también tiene que Sí Hay de todo un poco igual Creo que igual Gracias al trabajo que he venido haciendo Y a mi equipo Y de verdad que como te digo Nos ha costado muchísimo Desligarnos justamente de eso Que les contaba Para tomar mi carrera mucho más en serio Para que la gente lo tome así Ha costado muchísimo, muchísimo Y hoy en día Ya no encuentras comentarios Tan destructivos como se lo puede decir Claro, claro En los de YouTube, por ejemplo ¿No? Antes tal vez habría un No sé 60%, 70% de comentarios malos Y 40% de buenos Pero hoy en día Pero hoy en día tú Encuentras raramente Algunos comentarios malos O sea Casi han desaparecido Demasiado Y justamente hay gente Hay comentarios que dicen Ay, vine a burlarme Y me saco sombrero Y son comentarios que de verdad A uno le llenan Y sientes que estás haciendo bien tu trabajo Y que todo ha valido la pena Y es algo que me llena mucho el alma La verdad ¿Tú sabes cuántos views tiene por ejemplo La tetita en YouTube? O la cervecita como los clásicos Más vieja escuela que tiene? Creo que está entre 23 22, 23 millones Más o menos cada uno ¿Y YouTube nunca te pagó un peso por ello? ¿O sí te llegó algún...? Eh, pues digamos que tuve un poco la mala suerte De ser real Antes Cuando todavía no se monetizaba Porque claro La gente puede ganar Hoy en día sí, obviamente gano Pero recién desde el 2010 Si no me equivoco Se empieza a monetizar Claro Entonces Tú fuiste antes del 2010 Mucho antes Yo me volví viral desde hace años O sea, antes del 2010 Sí Y recién me entero en el 2010 Porque una empresa Una network nos llama Y nos dice Oye, este A mi mamá Porque mi mamá era mi manager Que se puede monetizar Y que ahora YouTube paga Por publicidad Y la, 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 la Pero bueno, ya en estos días Tenía como, no sé 15 millones ya Creo O 10 millones No me acuerdo Sí, porque yo pensaba en eso Esos videos Si lo hicieran ver a la hora Serían Mucha plata Grito y plata, claro Pero te tocó Ser la pionera Eso es lo que pasa Cuando eres pionera Tienes que abrir el camino Y luego los demás Serán millonarios Pero Lo importante es que Hiciste el camino A aprender Y lo encuentro Muy valioso Encuentro que es demasiado Interesante Ese camino Y nada Pues te deseamos Mucho éxito Y que sigas Encontrando tu propia voz Tu propio camino Nosotros desde Chile En Chile yo sé que Nosotros estamos ahora En Nueva York Pero somos chilenos Y sabemos que en Chile Te quieren mucho Hay mucha gente que te sigue Y que Chile ha sido súper importante Igual para tu carrera En cierta forma A pesar de que Siempre se ha inventado Esta rivalidad chileno-peruana Me imagino que tú Nunca has sentido eso No, jamás Jamás Siempre Yo siempre lo digo Para mí Chile Es mi segunda casa Los amo con todo mi corazón Siempre me ha recibido Tan bonito Los conciertos He grabado dos películas allá He hecho muchos shows También a nivel El interior del país También Siento mucho Mucho cariño De parte de ustedes Y de parte mía también De verdad Es recíproco Y bueno Ojalá que con Con mi nuevo disco Con mis nuevos discos Porque ahorita ya estoy Trabajando en uno nuevo Que va a ser un viaje musical Por el Perú Con diferentes ritmos Mucho más arriesgado Que es lo que a mí Me encanta hacer Espero Poder presentarme También con mis nuevas canciones Justamente Uno de mis sueños Sería presentarme En el Teatro Caupolicán Que creo que te vas a presentar ahí Sí Yo estoy ahora el 4 Y 5 de agosto Quedan algunas entradas Para el 4 Para la gente que queda Quedan algunas Sí Y la verdad Que me encantaría Estamos justamente Trabajando en ello Ya con Con muchas más producciones Más canciones Que justamente antes No se podía Porque tenía pocas canciones Y lo máximo Que podía presentarme Era en discotecas O en teatros No era como Voy a tocar la tetita Luego la tetita sinfónico Luego la tetita electrónico Claro Era más difícil Hacer un show completo Y hoy en día Sí Ya Como leía a la gente Creo Que ya está Un poquito Viendo lo nuevo Que estoy haciendo Que es funcionando Tratando de De difundir la música Peruana hacia el mundo Ser una digna representante De mi país A donde yo vaya Creo que Que está tomando Mucho más en serio ¿No? Mi carrera Entonces Ya En mis conciertos Ya lo hemos decidido Justamente con mi equipo De trabajo Voy a cantar Mis canciones del inicio Vamos Con mi estilo Con mi voz Ya me apura Con toda mi banda Completa Porque creo que es importante Es bonito Creo que es Es un feeling muy bonito Esa nostalgia que tenemos ¿No? Porque a mí Para mí es algo muy nostálgico Me da ternura Mucho Claro El verme Escucharme de niña Y siento que ha sido parte De muchos de nosotros Que hemos crecido Con esas canciones Sí Y que sea muy lindo También escucharlas en vivo Sí Qué genial Qué genial La nueva tetita sería O algo así No sé si Es la misma tetita de siempre Pero Qué bueno traerla de vuelta Como una nueva versión Y qué bueno Que puedas poner Toda tu historia En un show Y eso lo encuentro También muy bonito Y muy interesante Y veo que es muy importante Y ya que la mencionaste Varias veces Es tu mami En todo esto Sí ¿Cómo? Porque tu mami Es como Me imagino ¿No? Estoy inventando Es un poco ese Como manager mamá Que como que Te cuida Pero al mismo tiempo También quiere Que crezca la carrera Entonces como que Me imagino Que un poco Es tenso igual Esa relación ¿No? Como que tiene un poco De No sé Me imagino Para mí Haber tenido Mi mamá de manager Me hubiese vuelto Un poco loco Yo hubiese odiado A mi mamá En algún momento Claro Claro Porque es mi mamá Es mi jefa Trabaja para mí ¿Cachai? Claro De haber sido también Me ha confuso La posición de la mamá Pues sí O sea Claro Han habido Muchas cosas ¿No? Ha habido momentos Muy bonitos Momentos en el que Claro Obviamente Hay diferencias Como todos Este Pero creo que en general Aprecio mucho Y valoro muchísimo El hecho de tener En primer lugar Al lado a mi mamá Claro Que es La mujer Que siempre me ha cuidado A velado por mí Porque mi papá Falleció cuando yo tenía Ocho años Antes de lanzar Justamente este primer disco Entonces ha sido Una contención Increíble Hasta hoy en día El apoyo Es infinito El amor de madre Es invalorable ¿No? Entonces La verdad que yo Agradezco mucho A Dios Por tenerla a mi lado Por haber tenido La suerte De que ella Me maneje Y que esté en mi lado Todo este tiempo Al menos Hasta mi mayoría de edad Porque hemos visto Muchos casos En Latinoamérica O en el extranjero Más creo De niños artistas Que han sido abusados De niñas Luis Miguel Sí pues Con su papá Que era un Era malvado Era muy malvado Un español malo En la serie Que vimos Claro Hemos visto Tantas cosas De el mismo Marco Jackson De Luis Miguel De actrices Que justamente Recién Ahora Declaran Que de niña Sufrió algún abuso Menudo también Pasó menudo Me acuerdo Había toda una historia Con menudo Hay tanta exposición Al peligro Digamos A gente tan Frívola Mala Que la verdad Que como te decía Yo agradezco mucho El haber tenido Nunca tuviste Alguna experiencia Que No sé Algún manager O no sé Algún productor Porque me imagino Que en esa época Todos querían sacar algo Del éxito Alguien que te haya dejado Una mala sensación Ha habido de todo O sea Hemos vivido Muchas estafas Recuerdo que mi mamá También le ofrecían Señora Queremos ser los managers De Wendy Hombres Y como que Queremos ir acá Todos los fines de semana Va a tener shows Le vamos a pagar A usted mensual No se va a tener Que preocupar de nada Pero eso sí Va a viajar su hija Con nosotros O sea Mi loca Mi mamá Iba a aceptar eso Por más que Nos íbamos a volver ricas Y todo eso Este No había forma Por eso Digo que Que agradezco mucho El haber tenido A mi mamá Porque más allá Del tener éxito Y de obtener plata Y dinero Que es importante Sí Pero no al grado De exponer tu vida Y te integrar Y a tus hijos Imagínate O sea Porque Esa gente Como que era como Bueno Se llena a mi hijo Por seis meses Y heavy Yo me acuerdo En el documental de menudo Era como los papás Firmaban un papel Para que se vaya El papá ya empezaba a ser el manager Como que tenía más poder Que ellos sobre los niños Sí Y te acuerdas En el documental de Michael Jackson Como que los Michael Jackson Invitaba a otros niños Que ni siquiera eran parte del show Y se iban así De gira mundial Con él Sin padres Claro Sí Sí me imagino Que la ambición ahí Se gana a algunos padres Pero no a tu mami No Y eso es Muy valorable Sí Pero qué complicado Igual Son muchos contratos En los que está dispuesta Hasta por el frío En Puno Por ejemplo Hace mucho mucho frío Y yo era como También es que yo fui Como la primera niña Claro Cantante Colórica No había niñas Cantantes colóricas Entonces imagínate Por ahora una niña Cantar a tantas A esas horas de la noche Entre medio y medio En condiciones que no son Las óptimas Para una niña Entonces Todo eso mi mamá Ha respetado Y la verdad que Me siento muy feliz Ya cuando fui mayor de edad Y cuando ya estuve Abriéndome Este nuevo camino Que es mucho más Universal Y mucho más grande Porque la idea De todo esto Nació a raíz De que yo me volví Digamos famosa En las redes sociales Sí Porque se me abrieron Muchas puertas Porque viajé A tantos países En los que me recibían Y que no cualquier peruano Tenía esa dicha ¿No? ¿Cuál es el concierto Más raro Que te tocó hacer En esa época? El más raro No sé Hubo un festival ¿No? Del YouTube Que se llamó YouFest Ya Que viajamos A Argentina Y que viajamos A Europa A Madrid Y eso fue muy raro Porque éramos Como todos los personajes Famosos Del internet En ese tiempo Todos juntos De diferentes países ¿Quiénes estaban? ¿Quiénes estaban? De Asia De la India Es que no me acuerdo Pero los que recuerdo Estaban Bueno obviamente Estaban los de Perú Los de Ecuador Este No sé si chilenos No me acuerdo Los Vázquez Sanz Que también se volvieron Muy muy famosos Con unos covers ¿No? De Adel Y así De verdad que Y junto A grandes artistas O sea Ya reconocidos Así como Rick Astley Si no me equivoco Claro, claro Te veo con aquí Viva Y plod Entonces Estábamos acostados De ellos Qué locura Qué locura Era una locura total Sí, qué diversión Ahora Antes que se me olvide Porque te había gustado Preguntar antes Sobre Estábamos hablando Respecto a los shows raros Los estafadores También a todas estas cosas Que ocurren En Chile pasó una situación Con una chica Que se llamaba Cristel Sí Que también Ah, sí, claro Casi al mismo tiempo Que tú estabas apareciendo Ella se hizo muy famosa En Chile En un programa de televisión Y claro La historia es que Ella estaba cantando Y le empezó a doler La barriga O sea Se le quedó pegado El yogur en la guatita Eso dijo ella Y le pedí Como que El productor Porque este era como Un show en vivo Le pedía que siguiera cantando Y se volvió una escena Muy fea Se hizo muy viral De como que Los papás casi Oye una canción más Y como que ella Se quería ir a la casa Porque estaba enferma Y me acordó un poco Me recordó un poco eso Cuando me contaba esto De donde hace mucho frío Y donde Una niña Se quiere ir a la casa Y hay un productor ahí Como oye Pero yo pagué Por cinco canciones ¿Qué pasa con las cinco canciones? Esas situaciones Deben ser muy difíciles Como Porque repito Porque repito A ella como que yo creo Que le arruinó un poco La carrera Que los papás Que se hiciera viral Esto que los papás La presionaran Entonces ahí Otro punto para Mami La verdadera estrella De este podcast De tu mamá Que Demostró ser una persona Que manejó bien Algo Totalmente Inesperado Que le cayó del cielo Me imagino Que ella Entendía que era YouTube Y aún así Le cambió la vida Totalmente Y la verdad Es que yo admiro mucho A mi mamá O sea Creo que es la persona Que más admiro En el mundo Como mujer Como madre Como trabajadora Luchadora A pesar de De no tener A mi papá al lado Que fue un golpe Muy fuerte Para nosotras Imagínate Ella tenía 30 años Yo tenía 8 Y teníamos muchas deudas Y muchas cosas O sea Hubiera sido Muy fácil aceptar Todas estas cosas Porque lo necesitábamos Claro Hubiéramos tenido Mucha más plata Hubiéramos tenido plata En principio Entonces Con lo poco que recibía Nos alcanzaba Para pagar a los músicos Para seguir invirtiendo En promoción En mis discos En mis cosas O sea No La gente pensará Que yo soy millonario No sé qué Y de niña Fue así O sea Lo poco que recibíamos Porque mi mamá No aceptaba Repito Muchos shows Y esas cosas Entonces Fue para eso Igual gracias a eso También pudimos Como Comer y así Alimentar Y así Ir con la vida Claro Pero era una gran ayuda También Pero no era La gran cosa Realmente Valoro mucho Eso de mi mamá Que valoró mucho más La vida de su hija Y de su integridad Antes De la misión Sí Hubo Haberse hecho Millonaria Imagínate Oye Wendy Tu mamá se ponía muy celosa De tu novio De tu Si querías salir de noche O un día querías hacer algo sin ella ¿Cómo funcionaba eso? No Al revés Quería que te fueras Sí Porque yo Siempre he sido muy tranquila O sea Siempre he sido una niña muy De su casa Muy tranquila Así te vemos Este Casi casi Mamá me tenía que rogar Sal con tus amigas Sal a la fiesta Cuando hubo La época De los quinceañeros No sé si ellas celebran Las quinceañeras En Chile No están así Pero sí Si la entendemos Yo lo celebré igual Celebré todo Y todas mis compañeras celebran Y como que yo no quería nada Ni una fiesta Porque decía Ay qué aburrido Qué gusto bailar O sea En principio me aburría bailar Qué vergüenza O sea Estar a tantas horas de la noche Este Yo O sea No Yo no le había sentido eso ¿No? Entonces Recuerdo que solo fui a una Porque mis mejores amigas Iban a ir Y solo por eso Para ver Y me fui a la una de la mañana O a las doce Pero Wendy Qué conservadora No, no Sí, muy conservadora Alcool y droga Me imagino imposible Me imagino Alcool y droga Que alcohol y droga Me imagino imposible No, no Nada que ver O sea Yo Ya he contado esto Pero igual lo repito Yo he probado La cerveza La cervecita La cervecita La cervecita Recién he probado Porque tampoco es que lo tome mucho Ni nada De hecho no me gusta Este Pero la he probado Recién El 2021 Ok Wow Wow Y la tetita También Ya post pandemia Claro Post pandemia Y el alcohol El alcohol en general He probado recién El 2021 Post pandemia Porque yo nunca había probado alcohol Y nada O sea De verdad Como les digo Tampoco era mucho de salir Ya luego post pandemia Sí un poco me liberé Qué bueno Porque Porque claro El hecho de estar encerrados Tanto tiempo Yo Al menos una cervecita Después de una pandemia Como después de Imagínate una pandemia completa Una cervecita para relajarse Me parece Una buena idea Y me di cuenta Cuando probaste tu primera cerveza O como que Cuando saliste O como No sé Esas cosas que cuentas Claro Con los amigos Y yo no tenía nada que contar Tenía que salir Tenía que salir Ya pero igual puedes contar Yo fui a Europa Después de vivir todo Todo este encierro Yo dije no O sea Si Dios quiere Y volvamos a salir al mundo Voy a salir Voy a vivir Voy a viajar Yo nunca había viajado Solo por placer O sea Por pasear con mis familias O con mi familia Siempre había sido trabajo El viajar por trabajo La gente pensaba que es divertido Y no Es mucho estrés Mucha tensión Claro Porque estás más preocupada En el show que vas a dar En las canciones Entrevistas No descansas nada Ni bien llegas Entrevistas Prueba de sonido Alistarte por el show Cantar Y a veces Hasta la misma madrugada Te vas Entonces No hay tiempo No viste nada No viste nada Claro No viviste nada Nada Entonces Todas esas cosas Lo hice luego de pandemia Luego post pandemia Este Ya He viajado a Cancún Con mis amigas He viajado A diferentes países Con mis amigas Con mi familia He realizado muchas cosas De una lista Que puse De hecho De cosas por hacer Así es Los amigos de WOM Están celebrando Están celebrando Amigos Si ya lo dijimos ¿Qué pasó con ellos? Que la celebración no para Porque tienen Más de 8 millones de usuarios Imagínate Son las redes 5G Más grandes de Chile O sea Tienen millones de razones Para celebrar Más de 8 millones De razones para celebrar Un montón de razón Así que Grande WOM Que es parte El escápete de tu casa Está con nosotros No sé Me siento nuevamente Un artista VIP Que fue invitado A un carrete Del corazón Donde voy a poder Abrazar al señor Pelado Pelado WOM ¿Y todavía sigue esa persona En cargo de WOM? Es muy musculoso Así que no hay forma De destruirlo Es como He-Man de WOM Exacto Así que gracias WOM Y seguimos con la conversa Mira que bien Y por esa razón ¿Sabes qué? Sí Probar mi primera cerveza Check Pero ya nunca No sé mucho La verdad Pero que locura Estaba en tu lista De probar mi primera cerveza Sé que me causa curiosidad Porque la mayoría Como de la mitología Es que los músicos Los artistas Y especialmente Los que parten muy joven Como que terminan Drogadictos En la Y Wendy al revés Lo único que ha hecho Así ya Oye Volví loca Fue tomarse Una cervecita Imagínate Mamal Childstar Que es nuestra amiga Wendy Oye Wendy Tenía alguna gira Cerca De esta fecha Por Chile Latinoamérica Quizás Estados Unidos Nosotros estamos en Nueva York Entonces Nos ayudaría a saber Ay sí es cierto Qué lindo Justamente el año pasado Estuve en Nueva York Porque salí en las pantallas De Times Square Lo cual fue Ah sí Lo vi Lo vi Lo vi Para mí Oye qué coincidencia Como parte de la campaña De Igual De Spotify Que fue algo Creo que fue De las cosas más grandes Que me ha pasado a mí Nunca en mi vida Hubiera imaginado Salir en las pantallas De Times Square En Nueva York Imagínate Fue algo muy bonito Y además Como parte de la campaña De Spotify Claro Presentando a mi país Entonces Fue algo muy inolvidable De acuerdo A la cira Pues primero Estábamos trabajando En el disco Ahorita Estamos muy enfocados En el disco Igual Tenemos alguna Presentación Saca en Lima Y también Y también Obviamente Pensamos Hacer gira De nuevo En Chile Como les decía En Colombia En Ecuador México En Argentina Donde también Me escuchan bastante Y ya con mis Con mi nuevo repertorio Con mis nuevas canciones Que espero las puedan escuchar Los invito Genial Mi nuevo disco Mi más reciente álbum Se llama Evolución Que es como la entrada A todo lo nuevo Que estoy haciendo Que tiene fusión Andina Con el pop Con el reggaetón Hay bailadas Hay de todo un poco Pero siempre manteniendo Mi esencia musical Y este nuevo disco Con el que estamos trabajando Viene mucho más arriesgado Va a ser un viaje musical Por el Perú Y mucho más ¿Cómo decirlo? Experimentar Digamos Pero me encanta Porque me encanta Como les decía Diferenciarme Arriesgarme Hacer algo nuevo Que no se haya escuchado antes Se vienen colaboraciones Atentos ahí Con artistas chilenos también Y estoy muy emocionada Justamente Ya ahorita Se estrena una canción Nueva Con unas artistas Muy talentosas De Perú Renata Flores Naisha Que también van Con ese mismo estilo De la fusión De revalorizar De revalorizar Nuestras raíces Una canta En quechua Una lengua Nacida aquí en Perú Otra en Ajarinca Parte de la selva Y yo en español Representando un poco La costa Sierra y selva De Perú Y la canción Se llama Unidas Entonces lo pueden encontrar En las plataformas digitales En YouTube El videoclip Lo hemos grabado En Tarapoto En la selva peruana Y en Cusco En la sierra peruana También Genial Oye Wendy Bueno te agradecemos Tu tiempo Te agradecemos La buena onda De haber participado En esta entrevista Esperamos Ojalá en el futuro Volver a hablar contigo Y quien sabe Si después de otra pandemia Que se yo Probar la marihuana Y eso ya sería Ya así La locura total Mi vecino Para ti Así que Oye muchas gracias Por tu buena onda Por tu tiempo Y nada Que te cuides Y que estés muy bien Gracias Wendy Por todo Muchas gracias Qué lindo Gracias por la buena onda Y de verdad Ojalá que nos podamos Conocer en persona Algún día Que me vayan a ver Algunos de mis shows También cuando vaya Con mi nuevo repertorio Que me pueda presentar También allá más Y nada Escuchen mi nuevo Música Me pueden encontrar En todas las plataformas Digitales Y en mi canal Y YouTube Están todos los videos Oficiales Para la gente Que quiera escuchar Lo nuevo De Wendy Zulka Genial Cuidate Wendy Un besito Un besito Saludo a la mami Gracias Chau chau Gracias Cuidate Chau Ya hay pasada Nuestra conversación Con Wendy Zulka Muy simpático Muy buena onda Wendy Se pasó Falto decir Póngale Wendy Póngale Wendy Wendy Haberíamos conectado Chile con Perú Para siempre Bueno hay una conexión Con Chile Perú Que tiene que ver Con que algunas palabras Significan cosas Completamente distintas Como cual Por ejemplo Cuando uno dice Perú que paja Es bueno En serio Que paja Oye que buen día Ha sido un día muy pajero Oye que bonito aprender Y de eso se trata De podcast De aprender Y nosotros queremos Amigos míos Hoy día enseñarles Un regalito Enseñarles en el sentido De mostrarles Exacto Porque el día de hoy De cable Del telecable Canal día X Y el programa Lo hacíamos día a día Y un día No teníamos nada Entonces llegó Marcela González Productores Gran amiga Que le mandó Un gran besito Y llegó con un libro Que se llamaba Los archivos secretos del humor Por Checho Irán ¿Ya? Y era un libro Para una novela Claro Era una novela épica No Eran chistes de internet Que le había compilado En un libro ¿Cómo que lo bajó Y lo exprimió? Esto será Una época de internet Muy arcaica Así que seguramente No los bajó de internet No sé Los recopiló Pongámoslo Ok Y Pero tenía Un libro de su época O sea tenía Un segmento Que se llama Mariposo y mariposa Que eran chistes Sobre homosexuales ¿Cachai? Y habían chistes Sobre el VIH Esa era la onda del libro Entonces nosotros Otro chile Lo agarramos Y lo leímos Como si fueran Las palabras De el recientemente Fallecido Chechirani Y todo era bien burdo Estábamos con una capucha Leíamos como si fuera Como la palabra de Cristo ¿Cachai? Y se lamentábamos La muerte de Chechirani Todo muy ridículo Según Chechirani Su familia se lo creyó esto Yo no creo Y según él También ha dicho Varias entrevistas Según él Esto se hizo viral Ni siquiera había Como Twitter Era como ¿Cachai? Entonces claro Esto no fue viral El 2007 Porque no existía Las cosas no se hacían viral En esa época todavía Entonces bueno ya Da lo mismo El asunto es que Este chiste continuó 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 Y él Cada cierto tiempo Lo traía de vuelta Lo invitamos al programa Según él Le hicimos una encerrona Mentira Lo que pasa es que Teníamos un personaje Que era machín Y él estaba leyendo La biografía de Pinochet Entonces según él Salíamos con un cartel De Pinochet Mentira Simplemente estábamos Haciendo el programa Que siempre hacíamos Y él estaba invitado Y obviamente queríamos Guayarlo ¿Y cómo accedió a ir de invitado? Porque claro Dijo Yo voy igual Me invitan Voy igual Y claro Después se picó Durante los años Pero nada Esto es del 2007 Que él no importa Lo cierto es que Él sigue con esto Sigue con esto Y sigue con esto Entonces hace una semana Lo entrevistaron Y de hecho aquí tenemos La nota La puse ahí En la cuarta Dice que él actuó Muchos más escenarios Que yo Habló de que Yo era un ser humano Repelente Mira Mira las hueás ¿Cachai? Exageradas Y según él Claro Como que Luego digo Para el día del periodista Dio como también Una cuña en su radio Diciendo como Que yo y mi hermano Eran unas personas malas Que ni siquiera nos conocen Ese señor Y no son ni periodistas Bueno Nicolás sí Pero ¿Qué está inventando Este caballero? Bueno la cosa es que Nosotros dijimos Ya ¿Cómo podemos darle Un cierre bonito a esto? ¿No? Como Y entonces Puta Hablando justamente Lo de Wendy Zulka La mejor forma Es cerrarlo en grande Exacto Y que más grande Que ir a despedir Al Checho Irane Al Times Square Así que fuimos Con una cámara Bajamos una aplicación Que pudimos poner ahí Una imagen En grande Las grandes pantallas De la Plaza del Tiempo Y esto fue lo que pasó Un momento en donde recordaremos A uno de los grandes Del humor chileno Un comentarista político De excelencia Que en a segundos Está De ser parte De la historia De un lugar Donde quizás Los más grandes De la humanidad Han sido Recordados Por su legado Ya ha llegado prensa De distintas partes del mundo Vamos a ver como Los medios internacionales Están cubriendo esta noticia Bueno Un medio la verdad Una persona La verdad que no No se apersonaron No se apersonaron tantos Tantos países Aún así Hay expectación Hay nerviosismo Se respira un ambiente De dolor De luto De tristeza No sé No tuve la oportunidad De conocerlo Pero mis condolencias No solamente Para la familia Sino para todo el pueblo chileno Bueno Un aplauso Para este icono Del humor del Chile Que descansa en paz Totalmente Una última cosa Que le voy a decir Él fue muy famoso Por ir al festival de Viña No sé si conoces El festival de Viña del Mar Claro El monstruo De Viña del Mar Y él estuvo a punto De ser comido por el monstruo Pero sacó una cama elástica Y se puso a saltar ¿Qué le parece eso Como performance? Bueno Esto es lo que te decía De que A ver Él capaz que se sintió En ese momento Comido Por este monstruo Y dijo ¿Cómo me los como? Y a través de su ingenio A través de su arte Se devoró Al monstruo Exactamente Se lo saltó De cierta manera Se lo saltó Exacto Bueno Qué triste Qué triste Porque hoy en día Se ha perdido el humor Exacto Exacto Señoras y señores Estamos solamente A segundos De que se confirme La información Del fenecimiento Del señor Irane De don Checho Del Chechón Estamos desde La plaza del tiempo Times Square En la ciudad de Nueva York En una de las pantallas Más grandes Más grandes Que ha visto la humanidad Para vivir Este momento De congojo De luto Y de dolor Los corazones Y las manos Se aprietan fuerte De Arica A Punta Arenas Estamos todos Expectantes Estamos todos viviendo Nunca te olvidaremos Nunca te olvidaremos Checho Nunca te olvidaremos Checho Irane En el Times Square Nunca te olvidaremos Nunca te olvidaremos No tengo palabras No tengo palabras No tengo palabras Amigos 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 Tengo una muy buena noticia Porque tenemos un gran auspicio Que se une a la familia Escápate de tu casa Y se trata de Global 66 Global 66 Es una aplicación Que puedes utilizar En cualquier lugar del mundo Y puedes mandar divisas De un país a otro Sin costos ocultos Sin que te hagan la trampa Sin que te haga la trampa El banco Así es Con Global 66 Todo es transparente Y además Es fácil de pasar De una divisa a otra O sea Si un primo ahí está Todo cagado en Alemania Necesita plata Pum Global 66 No sé Hay un mexicano Que te debe plata Por una cuestión Que prefiero no saber Pum Global 66 Qué más fácil No hay costos ocultos Está todo en tu teléfono Es realmente muy fácil de usar Te vamos a explicar más Cómo funciona Próximamente Pero primero Queremos agradecerle Por ser parte De este podcast Así que Bienvenidos a la familia Bienvenidos Global 66 Ahí pasa Oye Emocionante Emocionante Porque el final Es muy triste Esa música Es como que Uno lo ve Tan grande Y no sé si se dieron cuenta Pero hay un detalle Donde la imagen a color Pasa a blanco y negro Y eso Claro Es como en los Oscars Sí Es lo mismo Esa era la idea Como recordando Los grandes artistas De Chile Así que con esa imagen Cerramos el capítulo de hoy Muchas gracias A todos los que nos escucharon Y nos vieron Por Spotify YouTube A Wendy Sulca Y a todos los que Nos escriben mensajes Nos vemos la próxima semana Chau 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 a todos Saludos al Perú Chau 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 chau